Ooooooooooooooo ¿Como esta gente de Youtube estamos aquí? ya saben que estuve en Guadalajara hace unos pocos días y me regalaron muchísimos, ¿sabes que? muchísimos regalos yo me quedo hasta atonito de tanto cariño que me dan ustedes a mi carajo y a veces que ni siquiera lo puedo creer ¿Cómo es que pueden creer a un tipo tan imbécil como yo? pero bueno el caso es que el día de hoy he descubierto todo mi escritorio para tener mucho espacio porque vamos a abrir los regalos o bueno a algunos de los regalos que me dieron en México porque evidentemente si los abro todos pues no me basta todo el video carajo Tendría que hacer como 10 videos Pero, aunque ustedes no lo crean, he comprado un zipo Ya saben que pues a mi me gusta tener zipos A pesar de que yo no fumo, pues me gusta tener zipos Y el día de hoy he comprado este en preciso Para que vean que aquí se le ve la llama Le he comprado porque dije Así como ustedes se creen tan capaces de decirnos a nosotros Cuando un video apesta y cuando un video les gusta Porque si, muchos de ustedes se creen jueces Muchos de ustedes se creen dueños de nosotros Y nos dicen, ah Fernan, antes eras mejor Antes hacías mejores videos Y ahora que te pasa, ya no sirve Ah bueno, ahora yo Siguiendo la lógica de ustedes, ahora yo voy a ser el juez Y si alguno de sus regalos no me gusta Pues lo voy A quemar No, que son bromas, que son bromas Que no lo voy a quemar O tal vez si ¿Saben que? Ya, dejemos de cosas y empezamos con el video A ver, lo primero que veo aquí que me regalan Es un vasito de Mmm, yeah Babalicious Y luego dicen que el pervertido soy yo, carajo No podía faltar la bandera de México Viva México, cabrones Vamos a calmarnos Soy yo O aquí hace demasiado calor Tenemos también a Volvazor para que lo vean por aquí También me regalaron un Pikachu Yo no sé que tienen ustedes Que todos los Pikachu me los regalan con cara de retrasados O la que hace Mira la cara de retrasado Que tienen los Pikachu ¿Por qué le haces esto Pikachu, señor Goku? A ver, solo faltaría un Charmander Pero el Charmander Ah, no, hable demasiado rápido Charmander Char, Char, Charmander Oh, Dios mío Este Pikachu A ver, voy a apagar las luces Porque al parecer este Pikachu fría en la oscuridad A ver, vamos a apagar las luces Oh, mira el Pikachu Mira el Pikachu No lo puede ser ¿Pero qué es esto? Es una ratita súper hermosa Míralo Oh, pica, pica Mira, tiene muchísimos colores Tiene este Que es una especie rara entre azul y rojo Tiene esta que empieza a vibrar como que es policía Oh, 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 oh Oh, ¿será que el Charmander también brilla? A ver, Charmander Oh, no puede ser El Charmander no brilla, carajo Creo que ya tenemos un candidato a quien quemar Lo siento, Charmander Pero vas a tener que ser exterminado Unos momentos después La gente Que son mentiras Que son mentiras Que no voy a quemar nada Para que vean que ningún Charmander salió dañado en este video Ve, lo voy a dejar por aquí Ya está No lo he quemado Sigue vivo Oh, oh, oh Feliz Navidad También me han regalado muchos de estos retratos No sé, creo que este ya lo había enseñado en un video pasado Viste el pasado, el que te acabo de enseñar Y ahora lo haces contraste con este Yo sé, yo sé que no es el mejor retrato O sea, en cuanto al dibujo Pero la intención es la que cuenta Así que solo por eso no lo voy a quemar Porque sé que la persona que lo hizo Lo hizo con bastante cariño Les podría enseñar muchos otros cuadros Que mucha gente me ha hecho Pues son inmensos Tengo ahí lleno petado Tengo todo, todo mi cuarto Lo tengo lleno de cuadros Oh, oh por Dios No pensé que este video iba a ser tan cansado De tanto levantarme, apagar la luz Y atraer los cuadros Pero ya me duele la espalda Que esto de ser youtuber No se lo recomiendo a nadie Podría ser muy bonito Ah, es que vas a hacer videos Jugando videojuegos Pasándotela bien Nadie cuenta en lo que hay detrás De todo esto Que es echar la hueva Bueno Que eso no suena tan mal, ¿no? Pero sí Es Freddy Es... Ay no Ay no Brilla Brilla y todo Igual que el Pikachu Ay Dios mío Tengo que, ay Tengo que volver a ir a apagar las luces Un momento por favor Oh, míralo Oh, hola chicos Soy Freddy ¿Logran ver los ojos que se le ven al fondo? Wow, es que está jodidamente hermoso Hola, soy Ferna ¿Saben? Cada vez que hago un gameplay Un video de cualquier cosa Estoy sentado aquí en mi escritorio Y empiezo a hablar un montón de estupideces Pero ahora El hecho de ir a traer los regalos De ir a apagar las luces De encenderlas De ver De abrir los regalos Porque lo que ustedes no ven Es que yo tengo que abrir los regalos Para luego enseñárselos Y madre mía Que estoy cansado Hasta el orto ¿Quién dijo que hacer videos era fácil? No puede ser Me han regalado Una taza de Death Note Ahí dice Death Note No sé si lo alcanzan a leer Death Note Es un anime que Es como la octava maravilla del universo Carajo Ay no puede ser También me regalaron la Death Note A ver dice Las reglas para utilizar la Death Note El humano Cuyo nombre sea escrito En esta libreta Morirá Si la causa de muerte No se especifica La persona simplemente morirá De un ataque al corazón Si claro Me está diciendo Que cualquier nombre Que escriba aquí Esa persona va a morir No pierdo nada con intentar Vamos a ver Se me ocurre Hay así La banda ¿Qué pasó señor Town? Señor Ver Señor Germán Bolígrafo Y vamos a ver Town Gameplay Se supone que se escribió Town Se supone que Town debería morir Hola a todos Bienvenidos a Town Gameplay Gameplay ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a... ¿Quién toca ahora? ¿Quién toca ahora? Germán Garmenti Al que escriba en este momento Hola chicos Bienvenidos a un nuevo capítulo ¡Muera todos! Lo siento gente Lo siento Lo que pasa es que... Bueno yo ya no se ni por qué les explico las... Las razones de mis acciones Cuando ustedes ya saben que a veces pierdo la cabeza Pero no A ver, a ver Yo digo que no les va a pasar nada No si de repente sale que ya no suben videos No me echen la culpa a mi Ah bueno Me han regalado un montón también de camisas Epa La camisa con el honguito de... Ah prácticamente es la misma que tengo Solo que este es el honguito que da vida extra Y este es el honguito que te hace grande Esta es artesanal Dice Fernan No sé si lo alcanzan a leer Oh Dios mío Esta es la foto No sé por qué les gusta esta foto Que salgo con Curly Oh sí Pero mira esos músculos Papu Y aquí está Aquí la tenemos Prácticamente es de mi talla Y me viene bastante bien Porque la otra camisa ya la tenía bastante sudada Así que esto me renueva Me refresca Para seguir abriendo los regalos Y si ya vimos la colección de Pokémon Hoy les presento la colección de Goku En total ya tengo la esfera de una estrella Dos estrellas La de cuatro estrellas La de siete estrellas Y la gigante de cinco estrellas Ah por cierto no les enseñe este mini Fernan O sea está hecho de plastilina Serán lentes Ray-Bank Opa Aquí estamos carajo ¿Cómo están? Y tenemos aquí que me han regalado No sé si se puede ver Un emoji Como un emoji de caquita Ah y dice algo atrás Dice Fernan Te regalo esta caquita Ya que simboliza lo caca que son tus videos Ah bueno Una bufanda que dice Fernan Flood Wow y me regalaron también una Estas son churikens ¿No? Taran taran No sé si se va a poder enfocar allá pero en la cortina No sé si se alcanza a ver pero en la cortina allá quedó prendida una churiken O sea Estas no son armas con las que se tiene que jugar Realmente funcionan carajo así que ya me está dando calor ¿Cómo voy a dejar yo de ser pervertido? Mira vienen ustedes y me regalan esto ¿Yo en la noche quieres que yo duerma así? Ay Dios mío no puedo con esto O por qué Creo que aparte de que estoy cansado me duele la columna Porque cada rato me he puesto así Y es porque si me pongo parado Ya no salgo en el plano Entonces tengo que ponerme así Pues para salir en el plano cuando estoy parado Porque la cámara la he puesto para Para que me tome en el plano de cuando estoy sentado carajo Pero bueno Espero como siempre que el video les haya gustado Ya saben que si les gusto Me pueden regalar un pulgar arriba Es totalmente gratis y no les cuesta absolutamente nada Igual que no les cuesta nada Suscribirse a este hermoso canal Ah por cierto un saludo para Vers Para Germán y para Aita aunque me prestaron Pues bueno me ayudaron para hacer esa parte De la Deathmob así que muchas gracias de verdad Y un saludo para Lalo Y para Lalo padre también y su esposa Porque de verdad me hicieron pasar en Guadalajara Una grandiosa y una gratificante Estancia perdón que se me lengua la traba Ellos sabrán quienes son y nada Yo me despido y nos veremos hasta la próxima Chao